Es imposible que te quiera con el alma Es imposible que te quiera con el alma Si tu vida es caprichosa Y tu corazón incomprensible No sé qué hacer, no sé qué hacer con mi vida No sé qué hacer, no sé qué hacer con mi vida Yo te he querido a ti solita en el mundo Yo te he amado a ti solita en mi vida Pero ahora ya te detesto Y te odio como a la muerte Como esa muerte traicionera y tan negra Como esa muerte traicionera y tan negra No sé qué hacer, no sé qué hacer No sé qué hacer, no sé qué hacer In Rusia, no sé qué hacer, no sé qué hacer Yboxos, en Indonesia Dima a ti solita en mi vida Yboxos, peat 네 cuajas Yboxos, gasos, vagar De la cunha Yochad, ch powensos y Selectes Es así o no es así, mi corazón no es para ti Es así o no es así, mi corazón ya no es de ti Es así o no es así, mi corazón no es para ti Es así o no es así, mi corazón ya no es de ti Gracias por ver el video